¡Hola, hola, mis lunáticos! ¿Cómo me les va? Bienvenidos a este nuevo video. Por aquí les habla Ari Luna. Y tenemos ya la nueva actualización. Estábamos en el en vivo descubriendo todas las cosas nuevas que tenemos con esta actualización, chicos. Muchas gracias por conectarse. Así que les voy a dejar este video con todo lo nuevo que vimos de esta actualización. Pero antes, vamos a mandar unos super saluditos para Pilar, Gloria, Angela Salazar, Andrea Cruz, Valentina y Ani. Saluditos para Emma, Elsa Fro, Alma Luna Oficial, Gacha, Tabita y saluditos para Alejandra. Muchas gracias por dejar su comentario. Recuerda que si quieres que te salude, debes dejar tu nombre aquí abajo en la casilla de comentarios. Muy bien, chicos. Y tenemos esta nueva actualización. Y tenemos muchas, muchas, muchas novedades aquí en Avatar World. Y es que ya tenemos la nueva estación de tren que está por aquí abajo, chicos. Y vamos a ingresar rápidamente para ver qué cosas nuevas tenemos, chicos. Y como ven, pues la escalera no es escalera eléctrica. Pensé que era una escalera eléctrica, pero no lo es. Está muy cool. Y tenemos un anuncio por aquí, chicos. Miren esto. ¿Ustedes qué creen que dice este anuncio? Hay dos chicas en la playa y tenemos un avión. ¿Será que viene una nueva actualización con una playa y el aeropuerto? ¡Ya no puedo esperar! Pues tenemos muchas novedades, chicos. Y el primer secreto de esta nueva actualización... Tenemos nuevos emotes y nuevos artistas en la estación. Así que vamos a ir. Miren esta belleza, chicos. Está muy cool. Tenemos un nuevo vagón increíble que acaban de remodelar. Está genial. Y por aquí tenemos al mago con nuevos emotes, nueva ropa, chicos. Y me encantó, me encantó el nuevo mago. Me gustaría saber qué aparece y desaparece de aquí, chicos. No lo sé. No lo sé si esto tiene alguna función. Por acá él puede aparecer flores. Miren esto. También puede aparecer un conejito que tenemos aquí. Y también tenemos a la Mimo que tiene esta ropa, pero a veces me sale, a veces no me sale. Se me buguea el juego. Está increíble, chicos. Está genial. Por aquí tenemos los emotes del autobús, chicos. Que también están disponibles aquí en la estación. Y algo increíble que han agregado, que vendría siendo como el segundo secreto, es que han facilitado con nuevos emotes poder quitarnos los accesorios de los avatar. Y podemos hablar y caminar. Miren qué cool esto, chicos. ¿Esto lo sabían? Esto vendría siendo el secreto 2 y el número 3. Está increíble. Y les voy a mostrar. Pues aquí podemos quitarnos los brazaletes. También podemos quitarnos los aretes, que eso ya lo habían colocado, chicos. Ya lo sabíamos. Ahora podemos quitarnos... Aquí nos estamos amarrando las trenzas, pero también nos podemos quitar los zapatos. También podemos quitarnos las medias. Díganme si no está cool esto. Así que esto facilita muchísimo. Y podemos quitarnos la cartera. Aquí tenemos, chicos, este nuevo emote para quitarnos las carteras. Y esto está muy cool porque nos facilita todo, chicos. Está genial. Ahora me voy a colocar todas mis cositas. Genial. Y también acomodaron al bebecito. Podemos caminar con el bebé. Ya no tenemos que estar buggeando el personaje para poder caminar con él. Estos son muy buenas noticias. Muy bien, lunáticos. Y pues este tren funciona. Si ustedes se colocan aquí, no tiene conductor. Creo que se les olvidó poner el conductor. Y le damos clic. El tren avanza. Pero no avanzamos a ningún otro lugar. Y como ven, también tenemos una nueva colección de ropa que se ve justo allí. Ok. Aquí llegamos. Y vamos a conocer la nueva ropa, la nueva colección de tienda de deportes. Que tenemos nueva aquí en Avatar World. Está muy cool. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta nueva actualización. Nos vamos a la tienda de deportes que está por aquí, chicos. Y por aquí tenemos toda esta nueva colección. Tenemos faldas, camisas. Miren esto qué cool. Todas las faldas están muy cool. Pantalones. Y nuevos zapatos, chicos. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya habían visto toda esta ropa. Conseguí mis Converse, chicos. Las había perdido. Me estaban preguntando que si los secretos de la tienda todavía funcionaban. Sí, efectivamente todavía funcionan. Ya había desbloqueado este secreto. También pueden colocar los zapatos de colores aquí. Para desbloquear estos que están aquí, chicos. Para que les den una nueva ropa. Por aquí tenemos toda esta nueva colección que está al estilo beisbolista. Está muy cool. Tenemos nuevos zapatos. Por aquí tenemos nuevas carteras que también están genial. Y nueva ropa beisbolista que me encantó toda, chicos. Sinceramente me encantó toda. Toda está muy cool. Esta es la cartera que estaba buscando. Me encanta esta cartera. Está genial. Tenemos nuevos zapatos. Por aquí tenemos gorritos infinitos. Nuevos vestidos y nueva ropa para hacer deporte. Y hasta acá tenemos un nuevo reloj y nuevos lentes, chicos. Miren qué cool están estos. Están geniales. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta nueva colección. Pues a mí me encantó. A mí me encantó. Y recuerdan que aquí tenemos un secretito que todavía podemos utilizar. Con las cajas de la tienda de deportes. Para los que no recordaban este secretito con las cajas de cartón de la tienda de deportes. Podemos hacer radios, muñequitos, un micrófono. ¿Recuerdan estos secretos? Están geniales. Están muy cool. Y tenemos un nuevo pack de Baby Shower al estilo Candy. Aquí en la tienda pueden ver. Tenemos nueva ropa de bebé y nueva ropa de embarazada. Por acá tenemos las cunas. Miren esto, chicos. Este es el antiguo pack de Baby Shower que es más dorado, negro, beige. Con esos colores tierra. Y aquí tenemos al estilo Candy que nos traen cunas, coches. Esto para poner la fotografía. Un nuevo coche doble. Tenemos nueva bañera. Y nuevo cambiador que es de galletas y caramelos. Esto está genial. Esta cunita me encanta, chicos. No sé cuál de mis dos es mi favorita. ¿Cuál es la favorita de ustedes? Por acá tenemos nuevos accesorios. Pasteles para el Baby Shower. Tenemos cuentos. Una nueva pañalera. Cámaras de vigilancia para bebé. Cuentos. Una nueva cornetica que está genial. Y tenemos nueva ropa para embarazadas. ¡Qué cool! Miren esto. Está genial. Además tenemos nuevos corros para los pequeñitos. Que están muy cool. Cuéntame en los comentarios si ya tienes este pack. Tenemos una nueva cinta para el cabello que es muy graciosa. Nuevas cobijitas. Nuevas cobijitas. Lentes. Gafas para los bebés. Y nueva ropa estilo caramelo para los babies. Todos están súper geniales. ¿Ya descubriste todos estos nuevos secretos y hacks de esta nueva actualización? Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Espero que te haya gustado este video y esta nueva actualización con todas las novedades de Avatar World. No olvides suscribirte. Pegaste un súper like. Seguirme en Instagram y en TikTok como Ariluna.yt. Nos vemos en un siguiente video chicos. Adiosito.